¡Arriba! ¡Sí, señores! ¡Los favoras! Tenés cuidado que tiene el número bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Carlitos Flavos, vamos! ¡Arriba! I find the barge of silencio, chicostado con temprón El claudillo es un sabote, no suena alegre un acordeón Y flote, jabucay, inmenso domineros Indicó, cuas, siempre veras, seas fiebra con el acorde Recume, gris, reinterío, y sabosa gorditosa Despierta una buena manza, y te inspiramos a su amor Y que, amigos, un chamamé despierta la manuelas Costileras y encordadas, como vos, caujeres ¡Oh, silencio, vallo y té! En tus calles florecidas, y maras, amormecidas Las esperanzas de ayer Y las segundas de Sabucay ¡Esa!